¿Sabías que cada año a nivel mundial se usan aproximadamente un trillón de bolsas plásticas y que se necesitan unos mil años en las peores condiciones para que el plástico sea degradado por la naturaleza? Todo esto es muy preocupante, ya que menos del 5% de las bolsas son recicladas a nivel global. Pues bien, ahora te pregunto, ¿usas bolsas plásticas en tu hogar, en especial para la conservación de los alimentos en la nevera? Si tu respuesta es sí, te presentamos una alternativa a las bolsas plásticas más amigable que la nevera. Esta nueva alternativa consiste en una bolsa de silicona con una capa de gel frío, el cual permitirá una mejor conservación de los alimentos tanto dentro de la nevera como fuera de ella. Además, estas bolsas cuentan con un cierre hermético, tienen diferentes tamaños y diseños, un espacio para escribir y especificar el alimento contenido en la bolsa. Y lo más importante, es que son reutilizables y tienen una vida útil de hasta 8 años. ¿Eres consciente de la crisis ambiental que estamos viviendo a causa del uso excesivo de bolsas plásticas? ¿Y que solo en Colombia se consumen diariamente 3 millones de estas bolsas en promedio? En este momento, tienes la oportunidad de adquirir esta nueva bolsa de silicona reutilizable y contribuir a la conservación del medio ambiente. Además, podrás mantener en muy buen estado tus alimentos y por más tiempo. Puedes contactarnos al correo bolsadesilicona.com o al teléfono 311-316-4904. Déjanos tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!